hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de disco duro de roer hoy os voy a enseñar va a ser un tutorial muy rápido a instalar el jcalendar en el pins bien lo primero que tenéis que hacer es crearos un jframe for yo lo he llamado el nombre por defecto ni un frame no tenéis que hacer nada más entonces os abrirá la ventana tendréis esta parte de diseño y la forma de instalar lo siguiente que esto es la paleta no si no lo veis le tienes que dar a windows y tenéis que por aquí tiene que tener paleta vale entonces simplemente le dais a pala manager le dais hasta fronjar seleccionáis el jcalendar que lo dejo por aquí en la descripción y lo único que tenéis que hacer es seleccionar todos el que más no bueno podéis ver a todos a mí el que más me interesa es el j adapté date chooser pero es el más importante podéis el resto podéis ponerlos simplemente elegir donde queréis guardarlo yo os recomiendo sin control y le dais a cerrar y aquí veis que os aparece lo tenéis se está actualizando y aquí lo tenéis podéis poner se han creado por ejemplo el jcalendar jth user date chooser local localet chooser etcétera a mí el que más me interesa es este porque es el que digamos valida valida una fecha fijaos que lo único que hace es así si quiere si quiere cargar veis que es para elegir por ejemplo pues esto una fecha y os la valida de una cosa muy importante entonces simplemente es esto sólo es instalar jcalendar lo podéis usar para vuestros proyectos y es una herramienta que va a ver muy útil para estas cosas que no tengáis que estar ni que os validando fecha ni nada si ya tienes un componente que ya te lo hace no tiene que estar usando un textbox y todo eso así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós y 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